Vamos a convertir la orilla de la Ría en un gran bulevar que conecta Guecho con Bilbao. Un bulevar formado por un paseo peatonal y un gran videgorri que complementen la actual carretera. Va a ser el bulevar de la Ría. Creemos que el bulevar tiene todo para que sea un éxito. Va a conectar municipios muy poblados. Solo esta parte de la Ría, que estamos hablando desde Guecho a Bilbao, ya tiene 485.000 habitantes y si a eso sumamos Baracaldo, estaríamos hablando en torno a unos 600.000 habitantes. Y además con una distancia propicia para la bicicleta y la zapatilla en estos pueblos. Con un trazado, como decía Llano, un trazado de 7 kilómetros en esta parte de la Ría y con el metro muy cerca, muy cerca en todo el recorrido. Porque la Ría, la Ría sin duda es la arteria que nos une en toda esta metrópoli, también en Vizcaya. Es el futuro del territorio. Y este bulevar nos va a permitir ese flujo de personas, pero también esa conexión necesaria de bicis, de peatones, de vida. Cada uno va a tener su propio espacio, lógicamente. Y de una forma cómoda, de una forma segura. 20 millones de euros serían para lo que es el bulevar en sí, en la margen. El objetivo es, sin duda, ofrecer a las personas de Vizcaya la opción de vivir y de moverse de otra manera. La opción de vivir y de moverse sobre la Ría, sobre el lambargen de la Ría y de otra manera más saludable. Más saludable, más sostenible, más igualitaria y más cómoda. Y lo vamos a hacer en bicicleta y andando. Este bulevar, además, viene a sumar. Este bulevar no va en contra de nadie. Porque es todo lo contrario, es al revés. Va en favor de las personas. Va en favor de lo que es el territorio, de la metrópoli. Complementando otras opciones de movilidad. Complementando, por ejemplo, también ese futuro túnel debajo de la Ría. Y complementándolas en clave de futuro, sin duda. Desde el absoluto respeto al medioambiente y desde el compromiso con la calidad de vida. Si hacemos este proyecto y la envergadura de este proyecto es precisamente porque es en favor de esa calidad de vida de todas las personas que viven aquí y en Vizcaya. Con el aval, con el conocimiento y la experiencia que aporta también el Grupo Internacional de Expertos. La Universidad de Breda y la Dutch Cyclist Embassy. Y también, cómo no, con el grupo impulsor de la bicicleta que tenemos en Vizcaya. Este proyecto también es su proyecto y es una garantía, sin duda, fundamental en ese sentido. Yo creo que este proyecto es una gran noticia. Es un proyecto importante. Un proyecto colectivo que aúna muchos municipios, que aúna también la metrópoli. Y también es otro ejemplo real de que Vizcaya está en marcha. Sigue funcionando a pesar de la pandemia. Pero sigue funcionando con un ojo puesto en el día. Lo importante de la gestión diaria, del día a día. El trabajo que funcione Vizcaya todos los días. Pero también con otro ojo puesto en ese futuro, en ese mañana. En ese mañana muy próximo. Esto es lo que deseamos, lo que necesitamos hacer. Y es que tenemos que tener calidad de vida. Hacer una Vizcaya cada vez mejor. Dejar una Vizcaya mejor para las siguientes generaciones.